Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Gran Bretaña 2021 en Fórmula 1. Bueno, como sabemos, hoy domingo 18 de julio se ha diputado el Gran Premio de Gran Bretaña de la temporada 2021 en Fórmula 1. Y bueno, finalmente, el ganador de la competencia fue el inglés de la escudería Mercedes Lewis Hamilton, el actual séptuple campeón mundial, que como sabemos venció en las últimas vueltas a Charles Leclerc que iba liderando desde que Hamilton y Verstappen, quienes son los que están luchando actualmente por el campeonato, tuvieran un incidente de carrera en las primeras vueltas. Y bueno, y además, el segundo lugar fue precisamente, como yo ya dije, para el monegasco de escudería Ferrari Charles Leclerc, que terminó en segunda plaza, y la tercera fue para el otro piloto Mercedes, o sea, el finlandés Valtteri Bottas. Y bueno, y además, como sabemos, bueno, los que abandonaron finalmente fueron Max Verstappen, como yo ya dije, después del accidente que tuvo con Lewis Hamilton, por lo que fue penalizado, y bueno, pero por suerte Hamilton pudo avanzar hasta conquistar la victoria, y así tener su triunfo número 99, y ya se está acercando, y ya está a punto de llegar a las 100 victorias, y bueno, y espero que también pueda él luchar por el campeonato mundial este año. Bueno, el otro abandono que fue, pero no fue por un accidente, sino que fue por un trompo, fue el de Sebastián Fettel, de la escudería Aston Martin, y bueno, y además, también decirles que, como sabemos, antes de la carrera, Charles Leclerc hizo una vuelta de exhibición con el Ferrari 375 F1, el primer monoplaza en Fórmula 1, que ganó una competencia en la máxima categoría para escudería Ferrari, de la mano, en 1951, de la mano del argentino José Froelán González, que, como sabemos, fue en este mismo circuito hace ya 70 años, y bueno, y así quedó este gran premio de Silverstone, y bueno, y además, la próxima carrera a disputarse será el próximo 1 de agosto, en el Húngaro Ring, en Hungría, y bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.